El Día de las Velitas o Noche de las Velitas es una de las festividades más tradicionales de Colombia, con la que se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El festejo varía según las regiones del país, pero generalmente empieza desde la noche del 7 de diciembre, con el encendido de faroles y velas que iluminan las calles. Bueno, la fiesta de las Velitas es una tradición de la Iglesia a la Santísima Virgen María, a la Inmaculada Concepción, porque es lo que nos enseñaron nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, que el 7 de la noche se encendían las luces, todos, todos, todos prendiendo las lucecitas, las velas en las casas, porque esa noche pasaba la Santísima Virgen, tocando las puertas de donde estuvieran las luces y se encendían las velas. El Día de las Velitas se celebra en Colombia como Vigilia de la Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. El dogma fue proclamado así por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854. Entonces es una tradición muy bonita y algo que nos recuerda a nosotros o nos lleva a rendirle ese culto de veneración a la Santísima Virgen, porque María es nuestra madre, es la madre de Dios y madre nuestra que Dios nos la dejó en la cruz como para, ves, como madre para que nos cuidara, nos protegiera y que nosotros le rindiéramos ese culto a ella de veneración, de respeto. E invitamos a toda la comunidad, a todos los católicos, a todos que participen de esa gran solemnidad de la fiesta de la Santísima Virgen el 8 de diciembre, ya que es una de las fiestas más importantes de la Iglesia y que le rindamos ese culto de veneración a la Santísima Virgen, que a la Virgen no la adoramos, ninguno adora a la Virgen. A la Virgen y a los santos se venera. Es una fecha muy valiosa para los creyentes, pero también para los que no, ya que también se ha dado otro significado, como el inicio de una nueva época y la unión y el compartir con familia y amigos.